Para terminar el programa quiero plantear un problema, es curioso este problema, porque es un problema muy sencillo, pero tiene la particularidad que cuando uno lo ve por primera vez, da una respuesta, porque parece obvio, y en general de acuerdo con mi experiencia, no solamente porque le he visto responder este problema a mucha gente, sino que cuando me pasó a mí, di la respuesta equivocada también. Entonces, ahora se van a dar cuenta que es un problema muy sencillo. Sin embargo, los invito a que cuando den la respuesta, vuelvan a pensar, a ver si efectivamente a corroborar, si con los datos que voy a dar, efectivamente la respuesta es la respuesta. En general, de acuerdo con mi experiencia, la gente responde en forma equivocada, pero a lo mejor no es su caso. Vamos a suponer que una persona entra en un negocio de deportes y quiere comprarse una bicicleta y guantes, guantes para manejar la bicicleta. Resulta que los compra, compra la bicicleta y compra los guantes y en total paga 1.100 pesos. O sea, 1.100 pesos paga por la bicicleta y los guantes. Y lo que sabe además el señor es que la bicicleta le costó 1.000 pesos más, la bicicleta le costó 1.000 pesos más que los guantes. 1.000 pesos más que los guantes. Ahora la pregunta que ustedes se imaginan que voy a hacer es efectivamente esa. ¿Cuánto vale la bicicleta y cuánto valen los guantes? Como se dan cuenta es un problema muy sencillo y lo que estoy escuchando por ahí está mal. Así que eso es bueno porque significa que uno ahora tiene que pensar. En total valen 1.100 pesos y la bicicleta costó 1.000 pesos más que los guantes. ¿Cuánto cuesta la bicicleta y cuánto cuestan los guantes? Nosotros nos vamos aquí en Científicos Industria Argentina y volvemos dentro de una semana en Canal 7, la televisión pública. Chau, gracias. Chau, gracias.